Voy a hacerme la misión de la escopeta, tío. Por lo menos tenemos algo. A ver si pillo... 25 de scrap. Por lo menos... Me compro la bombona. Me gustaría comprarme las letras también, pero si no da, no da. ¡Hola! Estoy buscando trabajo. ¡Ah! ¿En serio este solo...? ¿Qué misión es esta? Necesito una caña... ¿Este es de una caña de pesca y qué me da? ¡Ah! Sí, sí. Voy a hacer la misión. Con los dos piojosos y la puerta mirando. Sí, sí. Sí, sí. Voy a hacer la misión. ¡Hola! ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh, oh! ¡No me hagan! ¡Oh, oh! ¡No me hagan, por favor! ¡Oh, oh! ¡Es mi primera vez jugando el juego, hermano! ¡Oh! Sigue bailando. ¡Oh! ¡Oh, que tiene un pescado bueno! ¡Para pesca! Esta es Hola, te he buscado trabajo Es que Y la misión de la escopeta Ah, este es Quiero irme de buceo Oh A ver si ponen ya una especie de tijeras Que corten las cajas estas en la mitad de tiempo Estaría guapo Oh Sudadera nueva que la mía huele peste Eh, por favor Te puedes poner encima de la caja Vale, el problema va hasta ahora En encontrar otro barco hundido de estos Pero reciclando Ya tengo aquí un buen Un buen inicio El problema es Donde reciclo Quiero vivir aquí Donde estoy Ahora he ido en supermárquez Ahí me gustaría vivir Vamos a ver si tenemos suerte Puedo reciclar Y hacerme la casa Rápido Uh, quince balas Eh, yo creo que me falta Me falta una triste caja Chavales Una triste caja Me falta, tío Hola amigo mío Gracias Y a Y a las copetillas Me siento poderoso ahora Pues chavales Pues chavales Misión Reciclar Y hacer una casa Oh, oh Es que llevo mucho, tío Si pierdo esto no vea Ya no me dan más copeta Oh, iban a tirar uno y dos Chavales Tierra uno y todo ¿Eh? Bueno, amigo mío Eso de tener la antorcha encendida C'mon, dog I just started Tengo miedo Tengo miedo No tengo cerradura Que tenemos la excavadora, tío Que eso lo enciende Y viene todo el mundo Tenemos también Eh Eh La base militar abandonada Uh Ahí puedo ir a buscar pipí Todo el rato Me han robado la caja, bro Os lo he dicho, mira Bro Me han robado la caja, tío 300 de scrap Que tenía en la caja 700 de tela Me han robado la caja, bro Mira quién tiene mis cosas ¿Os jugáis algo? ¿Os jugáis algo a Kester que lo tiene? ¿Os jugáis algo? No me quedo a DIP porque son dos revolveres y no tengo nada, chavales Por eso no me quedo a DIP Han sido ellos 100%, bro Yo creo que han sido estos dos 100% Cierra este, equivócate Ciérrala Ciérrala, equivócate Hola, amigo Friendly men Peace out Big up Tiene que ser ellos Porque un cimiento de metal Dos puertas de chapa y dos code Esos son mil fragmentos casi que yo tenía 300, 500 con los code Y el cimiento, 700 y pico Voy a poner una puerta O algo más Tiene el código por fuera Puede morir «Tiene el código por fuera» Puede morir Sos sonidos Espero que me vea ahí Me vea ahí Tengo que dar con un sitio donde hay gamadera Pa' una boda, chavales Me gustaría dejar una puerta de chapa puesta Porque esta gente no me extrañaría nada Que en lo que me voy a un lapso o algo Me pete en la puerta Vamos a hacerlo grave a tope ¿El martillo? ¿Me lo llevé antes o qué? F Uff Este tío es muy malo Este tío es muy malo Me caigo bondad No entiendo Con un cartucho rojo ¿Cómo le meto mocha? Con la ballesta Y le meto mocha con el cartucho rojo Y le tengo que pegar otro más para matarlo No lo entiendo, bro Y ayer a mí me mataban de un cartuchazo A dos metros y medio No lo entiendo Si pierdo eso estoy busto, tío No quiero perder mi escopeta Espero llegar por aquí, si no Bro, y me viene con doscientos de scrap Karim El sniper El sniper, bro El No os digo yo que sniper, chavales Os lo estoy diciendo, que sniper ¿Por qué me trae ahora? ¿Por qué viene a por mí con doscientos de scrap? Pues tres rebos Tres rebos gracias a nuestro amigo, chavales Solo una puerta, chavales Huele a mosco Dios, eso se acaba de caer, ¿eh? Hello This is your base Oh, ok We can be friendly Si, si, si Si estoy quemando cartuchos Te voy a petar la pared Aquí no hay amigos, chavales Lo siento mucho No puedo entrar No puedo entrar ¿Por qué? Ah, la cama Me ha matado lo que tiene Me ha matado lo que tiene Me ha matado, chavales 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 Ha cerrado, bro La cama, tío Eh, guau, pero si es que no tiene nada Ya me he llevado todo lo bueno Me he llevado todo lo bueno, bro Qué maldad Pero le voy a quitar lo poco que queda Bueno, mirad todo lo que le he quitado al otro, ¿sabes? Eh... Mirad quién me robó las cosas Mirad quién me robó las cosas Mi HQ y todo Mirad quién me robó No pasa nada Me ha quitado una corredera, tengo otra NP La ha hecho bien Me ha matado y ha venido de una A mi puerta La ha hecho bien Tonto no, ¿eh? Bueno, sí, tonto un rato Sabía Uy, no se ha cerrado la puerta por una milésima Pesado, tío No me va a dejar jugar o qué Qué pesa es la peña, hermano Es que no sé si lo tengo en la izquierda En la derecha, ¿sabéis? No, no No, se fue Pesa es la peña, hermano Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco A darle paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos